Un hombre de 21 años de edad fue detenido por agentes judiciales del Cantón de Corredores a solicitud de agentes de la Sección de Delitos contra la Integridad Física y Tránsito, ya que figura como sospechoso de participar en un caso de homicidio en perjuicio de un joven de 16 años de edad ocurrido en Lomas del Río en Pavas a inicios del mes de febrero de 2020. Tras los hechos, iniciaron las investigaciones respectivas, logrando ubicar por medio de testigos y otros al sospechoso en la escena. Sin embargo, tras este evento, se habría dado a la fuga y resguardado en la región Brunca, hasta ser ubicado por los agentes en el sector de Zabalito en Cotobrus, por lo cual se procedió a la detención por parte de los agentes judiciales y fue pasado ante las autoridades correspondientes.